Bien, ya estamos, ahora sí, un ratito. Buenas tardes, amigos de la Asociación Civil Sembrar. Domingo 21 de marzo, 18 horas, estamos transmitiendo desde dos distritos distintos. Tenemos a nuestra gran amiga y colega Maritza Díaz Casapía desde Pueblo Libre y su servidor Eduardo Infante Santillán desde San Juan de Miraflores para un poquito compartir las experiencias de lo que podría significar un pequeño aporte de nuestra asociación sobre el ámbito y el mundo de lo que es nuestra experiencia en el ámbito psicológico, profesional, terapéutico para el detalle de los grandes problemas de la salud emocional y mental que el día de hoy nos están obligando a tener un tipo de estrategia específica. Antes que demos la palabra a Maritza, queremos señalar que el día de hoy tenemos dos fechas muy importantes, que coinciden justamente con este momento que queremos conversar de una u otra manera, que corren paralelamente con temas muy comunes. Es uno que ayer terminó el verano en el hemisferio sur y desde ayer sábado empezamos pues este momento de otoño en lo que estamos ahorita en el hemisferio sur. Para el otro lado del mundo, el hemisferio norte, es la primavera. Y es pues esta fecha especial que da origen hace muchos años atrás a lo que vendría a ser la celebración de la fiesta del árbol. Así que tiene mucho que ver con nuestra institución. Sembrar es una institución que tiene en su nombre, en esencia, la posibilidad de desarrollar esta siembra de la salud emocional simbólica con la siembra y la necesidad de hacer siembra de árboles para contrarrestar los grandes problemas de la humanidad. Así que un día como hoy, un 26 de febrero del año 1805, se inició la fiesta. Y luego ya una fecha como la nuestra, el día 21 de marzo, en el año 2021 que estamos celebrando, celebramos pues un año más del Día Internacional de los Bosques o el Día Mundial del Árbol. Mira Maritza, qué bonita fecha, coincidencia. Así que te doy unos primeros segundos para que saludes al público y luego presentamos la segunda gran fecha. Bien, buenas tardes con todos los que gentilmente nos escuchan. Efectivamente, hoy día es el Día del Árbol, el Día Internacional del Árbol, y por coincidencia nosotros escogimos este día para hacer la presentación de este tema, de la salud emocional y mental. Nuestra asociación Sembrar justamente es el sentido, ¿no? Sembrar la semilla para que más adelante que podamos cosechar mejor salud emocional y mental. Sabemos que hoy por hoy, y mucho más en esta época de pandemia, la salud mental está deteriorada, ¿no? Nos hemos ocupado, o sea, el gobierno y todos nosotros en realidad nos hemos ocupado de la salud física, pero ha habido mucho deterioro en la salud mental por las mismas situaciones que esto ha producido. Entonces, ahora les vamos a dar algunas ideas de lo que nosotros hemos captado en esta época para poder un poco manejar este problema. Pasemos al segundo gran aniversario. Bueno, sí, mira, el Perú tiene 720.000 kilómetros cuadrados de bosques y necesitamos, pues, desarrollar ahí una gran labor de siembra paralela con emociones positivas sembrando un árbol, ¿no? Así que vamos a también a desarrollar unas ideas al respecto. Y también hoy día, domingo 21 de marzo, celebramos el Día Mundial del Síndrome de Down. Así que queremos saludar a todos nuestros grandes amigos de la Asociación del Perú, que tienen sus grupos de familias organizados con la Asociación del Síndrome de Down, y a todos nuestros grandes amigos que están vinculados a estas hermosas habilidades que se desarrollan y que el día de hoy tienen una preponderancia en nuestra vida, ¿no? Así que queremos mencionar, pues, nuestro afecto y nuestro cariño para todos aquellos que hoy día están celebrando este día tan especial, el Día del Síndrome de Down, de las habilidades especiales, de las habilidades que tienen una gran creatividad, ¿no, Marisa? ¿Qué podemos decir al respecto? En realidad, saludar a los niños, saludar a las familias, a los papás y a las mamás de estos niños que hacen lo posible para validar estas habilidades especiales que tienen estos chicos. Y también a los profesores y a los que hacen tratamiento en educación especial, que de verdad es para sacarse el sombrero, ellos trabajan arduamente y con mucha, con mucha eficiencia. Saludos para ellos. Ok, ok, Marisa. Me dicen que no nos están escuchando, ¿no se escucha? ¿Se ha corregido eso? Perdón, a ver. Por aquí hay un comentario. ¿Se está escuchando? Por favor. Estamos viendo el tema del audio. ¿No se escucha? Aquí nos han escrito, no se escucha. Ahora. Por favor. Queremos ver ahora si escucha. Ahora. A ver, vamos a ver. Queremos ver. ¿Se escucha bien? Sí. Ahora sí nos están señalando que sí, se escucha bien. Mira, habíamos visto como... Gracias, gracias. Ahí queríamos saber si estábamos llegando. Maritza, mira. Estas dos fechas son importantes, significativas y corren, como decía, de una forma paralela a todo lo que es el tema que quisiéramos conversar. Las emociones, la salud mental, las circunstancias que están viviendo muchos ciudadanos del mundo, muchos de los nuestros en Perú, están sufriendo un conjunto de reacciones a partir de los enormes problemas que estamos viviendo. Y un tema central para iniciar sería el tema de los miedos, ¿no? O sea, el miedo que ha involucrado esta pandemia y cómo es que la población podría tener algunos recursos y para reaccionar. ¿Nos podrías comentar algo al respecto? Bien, en la consulta privada y en el comentario con amistades y familiares, he recogido las experiencias de un miedo demasiado fuerte al contagio, ¿no? Y este miedo se ha traducido en conductas que manifiestan la ansiedad de las personas, ¿no? Además de no salir a la calle y todo lo demás, además de eso, el miedo ha ido creciendo y ha ido creciendo a tal punto que ha producido en algunas personas la crisis de pánico, ¿no? El no dormir en las noches, el estar siempre a la expectativa de qué podría pasar. Y sobre todo porque ha habido, pues, variedad de noticias, tanto verídicas como falsas, que han hecho que las personas acrecienten más su miedo porque ha llegado un momento en que ya me decían ya no sé qué creer, ¿no? Y el miedo también ha ido calando mucho en los adolescentes y en los niños, sobre todo en los niños, este, no sé, entre 6 y 10, 11 años, que ha habido casos de niños que no han querido salir ni siquiera de su dormitorio, ¿no? Entonces, eso ya ha llegado a situaciones extremas. Y te hablo de esto, de, digamos, de gente que vive en departamentos, no sé si muy chicos, pero imagino que esto ha debido de ser mucho más fuerte en las zonas donde la gente vive en un solo cuarto o definitivamente no ha tenido por qué, cómo salir de su casa. Yo creo que por ahí va el asunto, ¿no? Hay una idea muy importante que todos los amigos nos deben de convalidar, que es somos seres emocionales, o sea, la emoción nos embarga. Por ejemplo, en este momento, nosotros en esta conversación estamos sintiendo cosas, de pronto también estamos con cierto temor, miedo a que las cosas no salgan bien, ¿cierto, no? O sea, miedo a que de pronto fallemos porque somos seres emocionales. Entonces, es válido tener miedo, es una emoción primaria. En cambio, por ejemplo, cuando este miedo, y digo emoción primaria porque los seres emocionales, nosotros, hombres, mujeres, niños, varones, de cualquier edad, tenemos por naturaleza emociones que son básicas. El miedo es una de ellas, la alegría, la tristeza, el asco, la repugnancia, la sorpresa, la ira, son sentimientos, emociones básicas, y esta, la del miedo, es la que, digámoslo así, estamos ahorita cobrando un impacto en la sociedad. Y este miedo es la que está ligada justamente a lo que tú señalas, ¿no? Las noticias. Por un lado, por ejemplo, los antivacunas versus los provacunas. Generan el miedo, ambos. Unos porque la vacuna no llega, que falta para que, que hay actos de corrupción y todo ese tema, y genera un miedo. Y los antivacunas que dicen esta vacuna es un chip, que esta vacuna... Entonces, el miedo está ahí. El miedo es una cosa que está ligada a la sobrevivencia. Entonces, ¿qué sucede cuando no podemos manejar el miedo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que, en términos emocionales, mentales, podría sobrepasar ese miedo natural del cual todos tenemos derecho a tener, a sentir miedo? O sea, nadie nos puede quitar los miedos naturales que tenemos, ¿no? A ver, ¿cómo lo ves tú? Sí, definitivamente. El miedo es una emoción natural que todos tenemos derecho a sentirla. El asunto está en que, a veces, es tanto el miedo que nos inmoviliza o nos... o comienza a generar en nosotros ideas catastróficas, ¿no? O sea, esto va a pasar. Como conversaba alguna vez con un señor en un taxi y me decía, esto no va a parar, señora. Esto es el fin del mundo. Es una idea catastrófica y en el señor del taxi, yo digo, ¿a cuántas personas le habrá pasado? Él le habrá transmitido este miedo, ¿no? Era catastrófico subir a ese taxi. Sí, entonces, entonces, este, creo que invitar a la racionalidad, ¿no? O sea, tenemos el derecho a sentir el miedo, pero luego utilizamos nuestra razón y decimos, ok, este, hay remedio para esto, hay formas de alimentación para esto, hay protocolos para esto, hay, este, medicación y finalmente hay vacunas y también hay una responsabilidad de cada uno de cuidarse y cuidar a los que están a nuestro alrededor. O sea, si utilizáramos esa racionalidad, creo que manejaríamos un poco el miedo, ¿no? Ok, muy bien. Y luego del miedo, cuando ya vienen estas ideas catastróficas como tú lo planteas, cuando ya estamos desbordados, cuando el miedo se presenta ante un hecho concreto, ¿no es cierto? Ahorita se produce una situación de temblor y de pronto la natural respuesta de nuestro cuerpo son los tradicionales, las tradicionales respuestas biológicas, ¿no? Sudoración, palpitación, agitación, qué sé yo. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, cuando no hay el miedo evidente, pero surge esta idea? La idea genera un tipo ya de trastorno específico que quizás hay que diferenciar. ¿Cómo es esto? Bueno, las diferentes formas de manifestar el miedo, a veces, yo creo que por un lado podría ser la cuestión somática, ¿no? Pero pienso que también hay una situación de tanta exageración que ya aparecen otros síntomas paralelos al miedo, síntomas psicológicos paralelos al miedo. ¿La ansiedad, por ejemplo? Es una ansiedad constante. Eso es, claro. Es una ansiedad constante. Ok. Este, es una ansiedad que dura, puede ser, gran parte del día y quizás, como te decía hace un rato, afecta al sueño, afecta a la alimentación, inclusive, creo que afecta a las actividades cotidianas que tenemos. Ok. No las hacemos completas o no las hacemos y de repente también transmitimos ese miedo a las personas que están a nuestro alrededor y permíteme decirte que las mamás que han tenido que, bueno, que han tenido ese miedo pero a la vez han tenido que trabajar en su casa y a la vez han tenido que ayudar a sus hijos en el colegio, o sea, el miedo se ha cruzado con un montón de cosas más. Ok. Como el perro en sí. O sea, a eso iba, ¿no? A ver, haciéndome una suerte de analogía, cuando tú subiste ese taxi, ese era un espacio en donde el, entre comillas, dueño del taxi, el líder de ese espacio, de ese contexto, te puso en consideración que existe un mundo de ideas catastróficas y que si tú no estabas preparada podrías entrar en una situación de ansiedad e incluso a la primera que paraba el taxi salías corriendo y se expresaba en un pánico, ¿sí? Entonces, si llevamos esa experiencia a la casa, a la casa también, en la casa hemos tenido que transformar la sala, el ambiente familiar para que en un mismo espacio de convivencia que antes era para compartir, tener intimidad y obviamente estar ajenos al mundo virtual porque nadie quiere compartir su espacio físico real que es lo cotidiano ahora que está involucrado un mundo virtual necesario, tienes que trabajar, tienes que hacerlo desde tu casa, tienes que estudiarlo, tienes que hacer de tu casa, tienes que hacer cualquier comunicación desde tu casa, entonces, hemos invadido nuestro mundo de trabajo, estudio, en la sociedad, lo hemos llevado a casa, entonces, han empezado ahí a volverse catastróficas las relaciones, ¿no? Entonces, ahí surgen los problemas y luego de este miedo natural ante la pandemia surge esta ansiedad por no saber manejar y luego, ¿qué puede pasar, Maritza? Y hay una situación mucho más extrema, no manejo mis ansiedades, me siento débil, de pronto ya creo que todo esto es pues catastrófico, ¿qué pasa? Bueno, aparece también la frustración, aparece el mal genio, aparecen las conductas también violentas, ¿no? Porque no todos tenemos un espacio solo para trabajar y otros solo para comer, ¿no? Así es, así es. entonces ha habido una invasión y la gente que ha tenido lugares totalmente reducidos, esa convivencia a la cual no estábamos acostumbrados porque la gente o los niños iban al colegio o los papás iban al trabajo, ¿no? o de repente salían a vender algo, se me ocurre. Y ahora todo se ha hecho en un solo sitio, entonces yo creo que también ahí la violencia ha sido como que un cambio de cultivo para la violencia, la falta de tolerancia, la poca paciencia, no sé, los niveles de comunicación también se han trastocado, los niños con su con su desarrollo natural que es el juego, el grito, el laberinto, también han podido tras, no sé, afectar más que trastocar, afectar a la conducta de los padres, ¿no? En la consulta privada porque yo he tenido oportunidad en este año de atender muchas familias y muchos niños especialmente pequeños, más se ha atendido a las familias que a los niños, los papás todo el tiempo se han quejado de lo mismo, ¿qué hago? ¿tengo que trabajar? ¿tengo que hacer la tarea porque él no va a manejar la computadora solo? Y además la carga de la casa y bueno, y en algunos casos problemas con el esposo o el esposo con la esposa, en fin, o han tenido que ir a pasar la pandemia a la casa de las de las familias extensas, llámese los abuelos o los suegros, entonces también eso es unos sistemas que estaban separados y que de pronto se han tenido que juntar un poco a la fuerza, es ahí donde no había límites, no había normas, ya no se sabía quién era el jefe de la casa, mil cosas han pasado en esa época. Se han, como tú más o menos lo planteas, sobrecargado las actividades en la casa, pareciera que tendríamos que instalar un semáforo, una suerte de primero pasan unos, pasan otros, porque incluso por ejemplo me imaginaba mientras te escuchaba a la profesora de primaria que tenía que hacer clases virtuales teniendo hijos pequeños que están escuchando sus clases en otro ambiente y pidiéndole mamá, ayúdame, se fue internet o qué sé yo y la profesora dando su, eso debe ser súper, súper complicado y esa sobrecarga genera pues emociones primarias y emociones secundarias que, que, que podrían expresarse en este caso, emociones muy intensas que le podría originar serios problemas, ira, cólera, rabia, vergüenza, incluso hasta celos, ¿no? Por ejemplo, el papá que está trabajando y que de pronto por esta sociedad y estos estereotipos pues él cierra su puerta y dice estoy trabajando, ¿no? Y con qué se va a solventar estos, estos recursos y ha habilitado todo su ambiente y toda la parafernalia especial porque es el proveedor pero la mamá también tiene que trabajar y también trabaja y tiene que asumirse algunas tareas que ahora ya no se podían asumir como antes y que están haciéndose socializadas por uno y otros y pueden surgir celos, celos entre uno y otro y después expresado en grandes problemas o vergüenzas que pueden pasar los chicos cuando de pronto están en plena exposición y se cae la red o de pronto hay algún incidente con la cámara y ya el miedo se traduce en vergüenza la vergüenza en pánico el pánico en depresión la depresión en trastorno entonces mira que hubo un problema en el mismo nío de autoestima de fracasé en mi exposición ok ¿qué hacemos Maritza? ¿cuáles podrían ser las alternativas? como institución sembrar ¿qué queremos de manera a mí me gustan mucho estas palabras de manera utópica de manera muy ilusionado con las cosas grandes para cambiar ¿qué podemos hacer al respecto? bueno realmente ha sido una tarea difícil aconsejar porque quizás hasta nosotros mismos como psicólogos hemos tenido que vivir cosas así ¿no? pero bueno yo creo básicamente que aprender a comunicarnos o comunicarnos mejor porque la comunicación puede ser mala pero pero hay la comunicación es imposible no comunicar ¿no? saber escuchar a la pareja saber escuchar a los chicos escuchar no solo verbalmente sino leer leer en sus actitudes en su mirada cosas que él quiere decir o ella quiere decir en general mejorar la comunicación por otro lado yo creo que es muy muy importante saber qué de escuchar eso es elemental segundo tener la paciencia y necesaria para para manejar mi miedo y manejar también o enseñarle a manejar los miedos a los chicos básicamente a los menores a los que están en educación primaria porque los de secundaria quizás sea un poco más fácil y van a entender mejor ¿no? manejar qué sientes esa es la pregunta no es que te no es oye ¿qué te pasa? ¿por qué te portas mal? sino ¿qué estás sintiendo? ¿sientes cólera? ¿sientes miedo? este no sé ¿sientes vergüenza por algo? ¿qué te y validar y validar esa emoción? o sea validarla o sea los chicos tienen derecho y no solamente los chicos los padres también tienen derecho cualquier persona está en su derecho a sentir estas emociones naturales porque no somos robots no somos personas que estemos parametradas en que se nos prohíba de una u otra manera esta suerte de no ser de no sentir ¿no? y que de pronto sé fuerte no llores ¿no? esas cosas que nos han hecho mucho daño y que de pronto ahora es necesario cambiar sobre esto que tú dices los nuevos estilos patrones de enseñanza y que de una u otra manera repercuten ¿no? a mí se me ocurre de pronto Maritza siguiendo la línea de lo que señalas que un aspecto es para saber qué cosa me da miedo para saber qué cosa no me puedo desbordar de la emoción es necesario conocerse o sea conociéndome yo podría entender en qué contexto y en qué circunstancia podría desbordarme y poner los saltos ¿no? y saber manejarme muchas veces los chicos no se conocen y no se conocen porque no no se cuestionan a sí mismos y nosotros mismos ¿no? ¿por qué estoy así? justamente ¿por qué me desbordo en el miedo? ¿por qué me desbordo en mi pena? ¿por qué? ¿por qué otros me dicen pero es que tú exageras y que de pronto no sabes manejarlo? y volvamos a esa casa ¿no? ese padre encerrado en la puerta esa madre dando su trabajo y el niño llorando alguien que le toca la puerta pidiendo una necesidad y de pronto surge pues el estrés surge la ansiedad y de hecho surge la pelea ¿no? y el terreno se vuelve pues inmanejable ¿no? y la idea entre comillas catastrófica no se puede manejar un los vínculos ahora en este contexto porque nos hemos invadido nuestros espacios ¿no? si salíamos a un sitio a trabajar y ahora estamos trabajando en casa incluso estamos trabajando más mira estamos domingo Maritza conversando estamos trabajando más pero nosotros contentos ¿no? claro Eduardo has dicho algo importante ¿no? cuando dices ¿qué siento yo? o sea ¿me conozco yo? enseñarle a los chicos ante tu pregunta anterior ¿no? enseñarle a los chicos a que vivan su emoción la expresen y de ahí aprendan a manejarla así es tienes miedo eso es ok es válido que tengas miedo así es pero ¿qué podemos hacer ante tu miedo? ok puede pasar esto puede pasar esto puede pasar el otro ¿qué harías tú si pasa esto si pasa esto o si pasa el otro? perfecto un poco desarrollarle a él ¿no? muy bien claro y de ahí también cuando es la mamá la que tiene o la puede ser el papá también ¿no? que tiene toda la carga en la casa él también tiene derecho él o ella también tiene el derecho a expresar estoy asustado no sé si frente al espejo frente a su pareja o frente a alguien estoy asustado pero creo que puedo manejarlo de esa manera eso es totalmente bueno en el sentido que cuando tú te pones en contacto con tu emoción es bastante sencillo no sé si eliminar el miedo pero sí amortiguarlo de alguna manera que me va a permitir manejarlo ¿no? o por ejemplo el padre o la madre que le puede decir al niño en este momento estoy enojado contigo y sabes que necesito mi espacio de mi enojo más tarde conversaré contigo porque si yo reconozco mi enojo también puedo desbordarme en ese enojo y decir cosas hirientes cosas que después la factura emocional podría ser más grande o sea el conocerse no solamente es que le tenemos que pedir al niño que se conozca y que sepa controlar su miedo mirarse al espejo como tú muy bien lo planteas sino que nosotros los adultos tenemos que mirarnos y conocernos y saber en qué circunstancias vamos a decir A, B, C o D cosa y eso va ligado a que puede y tiene que darse una suerte de el segundo elemento que plantearía sería evitar el exceso de la autocrítica y la exigencia ¿no? por ejemplo me resulta a mí curioso cuando y esto es un poquito mi experiencia en la docencia superior los correos todos vinculados a mejorar todos los sistemas de lo soberbio y tan enorme que debe ser la presentación la calidez y el formato y lo amigable de las TIC ¿no? para que podamos no los TIC sino las TIC ¿no? las técnicas de información y la comunicación de los TIC yo tengo muchas especialidades pero de las TIC estas informáticas donde el profesor termina siendo una suerte de experto haciendo presentaciones y desliga toda esta parte real del mundo virtual ¿no? donde ahí detrás también hay un chico un adolescente con una suerte de críticas excesivas de exigencias y que de una otra manera pues conllevan a estas a este desborde emocional ¿no? a las ansiedades a la depresión no hice bien la presentación no presenté bien mi trabajo o de pronto no hice bien la comunicación que quería transmitir me excedí qué sé yo entonces este segundo elemento me parece sustantivo ¿tú qué podrías señalar al respecto? la autoestima del niño del chico del adolescente o del niño está todavía en proceso de formación entonces eso no lo no lo deberíamos descuidar y bueno podría suceder lo que tú dices que por la por alguna falla por algún fracaso pequeño que el niño ha tenido esta autoestima puede puede bajar quiero responder algo a una pregunta anterior tuya que me dices ¿qué podríamos hacer? bueno hablamos de la comunicación hablamos del control hablamos del contacto con las emociones pero también crear espacios por más pequeños que sean de espacios lúdicos ok excelente excelente sí no yo no estoy recomendando que jueguen toda la mañana o toda la tarde pero podríamos encontrar un espacio mira media hora o los que puedan un poquito más de jugar algo con las cartas jugar con las almohadas jugar este no sé con la plastilina ponerse a dibujar algo lúdico que 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 promueva la intimidad entre 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 los hermanos entre el papá y los hijos de tal manera que los chicos no solamente vean mi papá trabaja luego se da un espacio me hace hacer la trabaja me hace hacer la tarea luego la cocina luego esto luego lo otro tiene que haber un espacio yo recuerdo una mamá que yo le estaba aconsejando una cosa así y la mamá se reía a través de la pantalla y me decía en qué momento me pongo a jugar pues yo le contesté búsquelo señora búsquelo si usted busca aunque sea quince minutos media hora la niña va a mejorar su 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 tranquilo porque la niña estaba muy ansiosa va a bajar su ansiedad va a encontrar una situación de apego de cercanía mira ahorita me has hecho acordar yo recuerdo que en unas sesiones también con unos pacientes yo les recomendaba esto del juego porque es importante los niños que por ejemplo no tienen los espacios en estas circunstancias de poder jugar les dije que algunos fines de semana por ejemplo debían organizar en la sala habilitar todas las salas de ser posible sacar todos los muebles un día a la semana con este ejercicio de la limpieza el día siguiente qué sé yo y un viernes para un sábado por decir o un sábado para un domingo hacer el campamento en la sala porque no había justificación que no tengo patio que yo vivo un quinto piso y no hay patio no no la sala deshabilitamos un ambiente y le damos un espacio tipo campo y hacemos una levantamos la tiendita de camping entonces jugamos claro no vamos a amanecernos ahí pero por lo menos el niño va a vivir la experiencia un par de horas y luego profundamente dormido dormirá en su cama tranquilo con la experiencia y va a recordar ojo aquí quiero yo quisiera que esto quedara bueno muy muy importante para mí vamos a construir los recuerdos positivos dentro de este espacio de tragedia necesitamos construir espacios positivos que en los próximos 20 años estos niños recuerden oye si en la pandemia mi papá organizaba el camping en la sala era una cosa me acuerdo que toda la vida me terminaba llevando a la cama pero era espectacular porque nos preparábamos con las bolsas de dormir y que se yo si entonces ahí está entonces no es que no existan espacios de tiempo creo que existen el otro elemento que para mí es importante voluntades para hacer las cosas porque siempre existen pretextos había un filósofo recuerdo mucho un amigo en el trabajo nos contaba que el maestro filósofo el Constantino Carvalho le decía no te preocupes ocúpate ¿no? entonces hay que ocuparnos en voluntades concretas para desarrollar la parte lúdica la experiencia lúdica con estos chicos o sea podemos escoger por ejemplo podría ser con una expectativa enorme mira hagamos todas nuestras tareas en la semana en nuestros horarios respetando nuestros tiempos y tratando de respetarnos todos en lo que estamos haciendo las personas que trabajan las personas que estudian los que tienen otros horarios para que podamos llegar al fin de semana a hacer la experiencia de camping ok bacán ya está si bien es cierto y preparamos se preparan los sándwiches se preparan qué sé yo o se hacen todas las cosas que en el campo se podría aún imaginar no soy muy experto en ello pero sí creo que la idea podría funcionar y estos chicos podrían tener esa ilusión y esa voluntad en los padres conlleva a una forma distinta de hacer de este espacio lúdico un espacio de recuerdos futuros donde justamente la pandemia si bien es cierto nos está dejando muchas lecciones también tenemos que evitar que nos dejen huellas traumáticas en los niños y justamente esto que habíamos explicado en la parte inicial el miedo es natural los niños tienen miedo es natural si se desbordan y no se controlan podrían generar procesos de ansiedad o otras más complejas como podrían ser trastornos obsesivos compulsivos o enfermedades mayores como la depresión entonces para hacer un acto de prevención y nuestra institución trabaja ese aspecto queremos dar estas pequeñas ideas esta suerte de trabajo que podríamos involucrarnos ¿te parece la idea Maritza? me parece genial en realidad nosotros como sembrar esa es la intención sembrar en ese momento sembrando ideas por ejemplo ideas para que más adelante se haga de alguna manera crezca el árbol que hemos sembrado y se haga el efecto multiplicador de esto y podamos ver en el futuro claro no vamos a ser los solucionadores de la violencia ni cosas por el estilo pero creo que podríamos sentirnos tranquilos de una pequeñita semilla que estamos sembrando a futuro a futuro que es un poco como tú dices el objetivo de nuestra asociación sembrar prevenir y hay un elemento hay un elemento adicional a todo ello que de una u otra manera algunos teóricos especialistas en los temas vinculados a cómo cuidar nuestra salud emocional y mental en este contexto le llaman educar en el optimismo y sobre ese tema es fundamental yo creo que ya se ha investigado esto sobre o sea no es una cosa así que descabellada ni sacada de contexto el optimismo y la ilusión son referentes potentes para revertir los procesos de adversidad que puede tener el ser humano o sea nuestra capacidad inmunológica y la capacidad inmunológica de nuestros hijos está orientada en educar optimistamente en darle retos a que a que supere la situación que muchas veces la falta de voluntad nos lleva a perder la ilusión a perder el optimismo a escuchar más por ejemplo a los antivacunas que a que a la vida y no necesariamente a los provacunas sino a que afirmemos la vida yo creo que en esta lucha lo que hay que educar además del optimismo en la voluntad a conocernos a evitar el exceso de crítica es fijarnos las metas y los objetivos para lograr vivir y superar este momento yo creo que los padres necesitamos mirar los próximos 20 o 30 años según las edades que tengamos 40 otros más quizás bendito sea podamos mirar que necesitamos hacer cosas ahora que se den en esos espacios de grandes voluntades conociendo también mis propias limitaciones hay cosas que yo no podría hacer hay cosas que definitivamente no podría hacer pero hay otras cosas que sí podría participar y que lo puedo hacer con optimismo con ilusión con la fortaleza de que de una u otra manera vamos a salir de este de este duro momento pero eso no quita a que también tenga mis momentos pues de tristeza que en algún momento me sienta mal no somos roca no somos piedra somos seres humanos que sentimos sufrimos nos alegramos nos enojamos tenemos espacios de soledad de tristeza de tranquilidad espacios de querer compartir con el otro de dialogar por ejemplo nos encanta estar comunicando hay otros que no les gusta decir las cosas pero también están comunicando es imposible no comunicar y por eso creo que educar en el optimismo es un elemento sustantivo ¿no? entonces yo escuchaba hace unos días atrás la preocupación por ejemplo de esto que provocan las personas que mandan mensajes sobre las vacunas que van a tener un impacto y yo les comentaba a estas personas que lo mejor es conversar con ellos tratar de respetar su forma de pensar ¿no? escucharlos pero tampoco este como quien dice decirles están mal y que se yo y porque desgastamos nuestras fuerzas es imposible que yo pueda convencer a quien no quiere convencerse de algo ni tampoco a alguien que lógico ¿no? entonces pero si es posible tolerar lo que otro piensa respecto a lo que yo no pienso y dice eso es o sea yo necesito conocerme hasta qué punto puedo aprender a controlar mi impulsividad natural para poder entender que el otro la otra quien sea que esté escuchándome o que esté conversando conmigo tenga el derecho de pensar como quiera pero que los cánones de la tolerancia pasan justamente por la voluntad de saber que tenemos que respetarnos ¿no? y entonces por eso yo creo que es un error cuando tratamos de despotricar de los antivacunas o que se yo tienen todo el derecho de pensar como quieran pero también quienes tenemos la necesidad de transmitir optimismo también tenemos el derecho de pensar de que hay otras formas válidas necesarias prudentes mesuradas y que quizás de pronto también equivocadas pero que son necesarias ser expresadas y cuando los chicos escuchan esa variedad de ideas se reconocen también que pueden tener ideas como otros como también pueden tener otras ideas y les da la oportunidad de presentar sus ideas y eso también es saludable para que busquen otro elemento Marisa que me parece importante en este escenario de pandemia la asertividad ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿será necesario ser asertivos en este contexto para cuidar nuestra salud emocional y mental o la asertividad qué nos puedes decir a ver Marisa yo creo que la asertividad es un elemento de nuestra inteligencia emocional que nos va a permitir defendernos nos va a permitir decir las cosas en el momento que lo decimos y también como tú bien dices aceptar la opinión de la otra persona o sea yo te escucho ¿no? escucho lo que me dicen no estoy de acuerdo pero ok lo acepto lo escucho ¿no? la asertividad nos va a permitir decir hasta acá no más ¿sabes qué? es muy interesante lo que dices pero ahí lo dejamos para no generar más violencia ¿no? la asertividad también en el sentido de enseñarles a los chicos a decirles a sus padres exactamente lo que están sintiendo muchos tienen miedo por el temor a la violencia que puedan recibir porque antes no ha habido una adecuada comunicación entonces tienen temor de decir lo que sienten y se vuelven poco asertivos ¿no? yo creo que es muy importante eso en estos tiempos ¿no? y agregada la asertividad podríamos considerar uno de los conceptos que el día de hoy en pandemia juega un papel desde nuestro modesto punto de vista de mucha importancia es la resiliencia ¿sí? la capacidad de hacerle frente a las adversidades de la vida estamos frente a una adversidad y tenemos que tener la capacidad de enfrentarnos a ella tenemos que enfrentar ese miedo y empezar a actuar porque el miedo nos puede llevar a inmovilizarnos o nos puede llevar a actuar la situación estresante nos lleva a actuar o de otra manera cuando es aguda a inmovilizarnos entonces el ser humano siempre ha vivido por un lado con miedos por otro lado con estrés el estrés está vinculado al proceso evolutivo de la especie y la especie ha superado esta y otras tantas pandemias en la historia yo creo que de una u otra manera ahora esta asertividad ligada a este proceso de resiliencia esta capacidad de hacerle frente a la adversidad transformar el dolor en una fuerza motivadora capaz de superarnos y salir fortalecidos de ella es lo que necesitamos hacer por ejemplo en la escuela ¿no? en el espacio donde los chicos necesitan revertir los momentos que puedan estar pasando ¿no? una persona resiliente es aquella que puede comprender que es ella misma la que puede construir sus propias alegrías y esto lo digo porque va en relación a lo anterior que manifesté sobre esto del juego que tú muy bien lo planteabas ¿no? o sea las familias pueden construir ahora de manera resiliente todas las buenas experiencias alegres para contrarrestar este ingrato momento o sea si es factible hacer eso entonces tenemos que potenciar entonces las familias tendrán que reunirse y discutir pues cuáles son sus penas sus tristezas y cuáles serían esos mecanismos que podrían poner por delante para generar este factor de lucha de hacerle frente a la adversidad y que pueda transformar estas tristezas en que las acepto las manejo las tolero me encuentro con ellas y puedo continuar haciendo las cosas que tengo que hacer porque soy una persona que puede hacer muchas cosas ¿no? en ese sentido Eduardo pienso por ejemplo es totalmente válido lo que dice el padre y la madre o los adultos que viven con los niños y adolescentes si son un ejemplo de resiliencia resiliencia ellos van a aprender a eso yo valoro mucho por ejemplo en esta época la gente que se ha como le dicen ahora se ha reinventado a mí me parece genial porque bueno la gente buena que se ha reinventado de buena manera porque también hay otros que no se han reinventado de buena manera pero bueno o sea me refiero básicamente a que los chicos vean ok es una situación difícil ¿no? en varios sentidos pero veo a mi papá o veo a mi mamá este optimista ok se enfermó el furanito el amigo el primo el pariente qué pena qué dolor tan fuerte pero bueno la vida sigue y tengo que seguir viviendo tengo que seguir actuando y eso ven los chicos y en sus pequeñas cosas en sus pequeños fracasos que tengan en el colegio o con sus amistades van a levantar la cabeza cuando esto sucede porque ven que los padres ante problemas peores han sido resilientes o sea eso se aprende así se aprende por ejemplo ahora que nosotros ya yo ya soy grande grande entonces yo recuerdo mucho ante las adversidades que teníamos cuando yo era chica el ejemplo de de mi padre que sacaba la cabeza de donde sea y y salía adelante ¿no? creo que de alguna manera eso lo podemos transmitir a nuestros a nuestros hijos y a nuestros nietos en mi caso muy bien excelente y quizás de pronto también hay algunas cosas que pueden considerarse en este contexto de pandemia sobre lo que estamos hablando un poquito el manejo de las emociones las rutinas que se pueden presentar hay rutinas que por ejemplo se exceden ¿no? o sea está bien tener rutinas excelente por ejemplo no podemos perder la rutina del aseo por ejemplo ¿no? de las horas de alimentación del sueño de nuestras horas de distracción y nuestro espacio de entretenimiento aunque en la televisión no hay mucho entretenimiento ya quisiéramos tener un programa Maritza en la televisión conversando los temas centrales pero no estamos en esa posibilidad pero soñamos algún día tener tenemos el canal de YouTube vamos a invitar a todos los amigos que tenemos un canal de YouTube donde transmitimos estas ideas y otras más y de una otra manera los chicos tienen pues esta suerte rutinas que se tienen que cumplir por ejemplo la alimentación el aseo personal repito ¿no? el sueño el tiempo en las redes sociales los juegos que tú planteabas los juegos y el compartir familiar son rutinas que no tienen que ser alteradas tienen que establecerse porque es necesario o sea nadie puede estar trabajando de cuatro de qué sé yo de una de la mañana hasta seis de la mañana cuando su horario de trabajo es de ocho a seis por decir de la tarde no podemos hacer eso si alteramos nuestras rutinas rutinas perdón alteramos nuestro mismo ritmo de vida lo que se llama ¿te acuerdas esto? del reloj biológico ¿no? el mundo circadiano creo que es el nunca me acuerdo ese nombre muy bien el reloj biológico que tenemos interior que hace que nosotros tengamos un espacio de vida de sueño por ejemplo en la noche ¿no? y de vigilia en el día y que cuando es alterado por ejemplo en las personas que trabajan en horarios quince días en la noche quince días en la mañana les destrozan el sistema biológico de su reloj y altera totalmente de un impacto enorme en su estado de ánimo por eso es que los chicos cuando por ejemplo se amanecen estudiando se exceden en sus horarios no cumplen las rutinas van a tener serios problemas eso de procrastinar ¿no? la famosa palabrita también postergar las actividades que tenemos que hacer para dejarlas a último momento altera las rutinas la rutina es tener los horarios establecer horas para el juego para alimentación que se yo y de hecho eso nos va a permitir ordenarnos un poquito ¿qué nos puedes aconsejar al respecto? solamente solamente aumentar Eduardo que la rutina forma parte de la disciplina de los niños excelente ¿no? entonces si bien es cierto debe haber rutinas para alimentar hacerse etcétera también tiene que haber rutinas para conversar para 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 jugar para no sé para el descanso ¿no? también tiene que haber rutinas él tiene que acostumbrarse a eso y la algunos padres entienden las rutinas como estudia 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 este lávate almuerza estudia yo creo que tenga la edad que tenga el niño o el adolescente necesita un momento de distracción en esa época he tenido niños también adolescentes de tercero cuarto secundaria donde las tareas eran tantas porque como el espacio virtual de la profesora se ha reducido pues ¿no? o sea no es lo mismo estar en un salón de clase las tareas que les dejaban era tenían hasta la una de la tarde y luego almorzar y seguir con las tareas hasta las ocho de la noche porque la profesora o el profesor no había cubierto en la mañana el tiempo yo creo que eso era como demasiado para los chicos y como tú dices al final afectaba en la relación de los chicos con los padres y los padres por eso que tenemos algunos papás de que tienes que cumplir y que tienes que cumplir este como que los estresamos más y generamos la rebeldía ¿no? muy bien ¿y qué hacemos con el aburrimiento Malitza? porque en este espacio de ostracismo obligatorio o enclaustramiento como quieran en esas ideas catastróficas que la gente tiene pues lo primero que sale que aburrido ¿no? y es una paradoja increíble cuando los chicos yo quisiera plantear este tema desde la perspectiva de mi experiencia en la educación superior ¿no? cuando estábamos en el mundo presencial los chicos querían la virtualidad Dios ni hablar que esto que aquí que más fácil que no que se yo ¿no? y es más en las clases estaban pues conectados con sus teléfonos y y de pronto algunos maestros de hecho con la sabiduría que los acompaña estaban muy preocupados en estar llamando la atención apague su celular que se yo he visto esto es una infidencia colegas que ponen les piden que las mochilas les pongan al frente para que no se copien ¿no? pues bueno en fin son estilos y ahora que estamos en el mundo virtual los chicos quieren regresar a esa experiencia presencial el aburrimiento un año como que nos está pasando una experiencia muy compleja ¿qué hacer? ¿es válido que los chicos estén aburridos? sí no sé si aburridos pero sí tienen derecho a no ser real en algún momento excelente el ocio nosotros como adultos también tenemos derecho en algún momento a mirar el techo pues no se voy a decir toda la tarde ni toda la noche pero en algún momento nos podemos nos ponemos a descansar creo que tenemos el derecho ¿no? así es ahora cuando ya el aburrimiento se vuelve un asunto de toda la tarde o todo el día ya eso es otra cosa ¿no? ya eso es no manejar bien sus tiempos libres dice a veces no tengo tiempo pero no tengo tiempo ¿de qué? yo creo que es cuestión de ver qué cosas puedo hacer que no necesariamente tienen que ser porque son importantes el trabajo y el estudio pero no necesariamente es eso lo que puedes hacer o sea para encuentra otra actividad no sé como tú dices hay poco que ver en la tele pero este ver tele agarrar un libro no sé ponerse a dibujar o mirar el techo finalmente descansar descansar de pronto de pronto descubrir algunas cosas que nunca uno se imaginó podía hacer y que ahora en este espacio las puede desarrollar ¿no? cosas postergadas incluso yo recuerdo en unas intervenciones en terapia conversaba con unos pacientes en general y les decía ¿qué regalo no se han hecho de esa infancia que ahora de una u otra manera sufre o que tiene dolor al recordar los momentos pasados ¿no? hágase el regalo si puede hacerse el día de hoy no importa que sea el obsequio el menos absurdo aparentemente para los demás para usted es relevante hágase ese pequeño digamos coqueteo personal con su historia personal de no haber tenido tal cosa no se lo dé a su hijo a su hija porque sencillamente piensa que esto no lo tuve yo no déselo usted ¿no? o sea dése esa gratificación necesaria para para que justamente el aburrimiento de sus hijos no esté ligado con que yo tengo que darle todo a mis hijos porque yo no lo tuve y con ese cuento pues terminamos con una serie de trabajos interminables y desafectos constantes entonces de una u otra manera eso es importante creo yo al menos en ese sentido ok así es queremos terminar esta reunión sobre un tema final muy breve nada más distanciamiento social que es el que el día de hoy estamos por las circunstancias obligados a tener no significa aislamiento social la restricción física no es una restricción social la amabilidad la autocompasión el pensamiento positivo la posibilidad de una acción resiliente la asertividad la fijación de objetivos y metas el conocernos son las grandes tareas que este momento nos puede llevar a contrarrestar las dificultades que obviamente todos las tenemos ¿no? entonces quizás tenemos que utilizar muy bien la proximidad social a través de este espacio tecnológico Sembrar es una asociación civil que ha intentado el día de hoy a través de dos de sus miembros Maritza Díaz Cazapía y quien les habla un poquito iniciar estos diálogos estas conversaciones para que todos los amigos que tengan a bien seguirnos y que puedan invitar también a sus contactos la única forma de poder hacer que estos programas que estos temas que de pronto pueden ser y pueden ayudar de una manera propositiva a alguna persona sean y lleguen a ellos es que quienes los pocos muchos o tantos que nos están ahorita viendo puedan también ayudarnos difundiendo nuestras ideas nuestra página en el Facebook y nuestro canal de YouTube que estamos nosotros ahorita manejando queríamos también anunciarles que ya estamos prontos a lanzar nuestra página web para poder potenciar y desarrollar algunos proyectos en relación a la capacitación Maritza para terminar esa idea no sé si nos puedes dar así en dos minutos los ejes centrales de este proyecto que queremos impulsar bien en sembrar como alianza con otra asociación que también trabaja con familias estamos proyectando un curso que esperamos salga en los próximos meses sobre prevención de la violencia familiar y sexual ¿no? este curso tiene por objetivo trabajar todo lo que es prevención de la violencia general y perdón e intervención ¿cómo trabajaríamos nosotros o cómo trabajarían los estudiantes que podrían asistir a este curso para intervenir a la gente que ha sido víctima de cualquier tipo de violencia ¿no? Eduardo por ejemplo va a trabajar la parte de la violencia familiar y la que habla vamos a trabajar el aspecto de la violencia sexual infantil y adolescente entonces esos son los puntos bueno y en general vamos a tener a otra expositora más que va a trabajar también aspectos de este tipo ¿no? ya les vamos a avisar con tiempo cuando salga este curso estamos trabajando con mucha dedicación y bueno esperamos tener la aceptación adecuada ¿no? excelente Marisa tus palabras finales ya para despedirnos de quienes están acompañando el día de hoy y quienes de pronto tengan a bien después de esta breve reseña de las ideas que hemos planteado nos puedan observar bueno muchísimas gracias a ti Eduardo por ese espacio y también a todas las personas que quizás ustedes no sé yo no manejo todavía no he visto el Facebook no sé si son pocas o muchas pero quisiera de una manera que se haga el efecto multiplicador de esto y que mucha gente más nos conozca para poder hacer a largo plazo quizás toda una comunidad de prevención que ese es básicamente nuestro objetivo ¿no? muy bien gracias bien amigos amigas a todos los que nos han acompañado el día de hoy agradecerles su tolerancia su respeto por haber participado acompañarnos hasta este momento hemos tratado de estar exactamente una hora con ustedes sabemos que en un mundo donde todo el mundo anda corriendo desesperados por tratar de estar más informados conocer o hacer más cosas estar escuchando dos personas que conversan sobre un tema que de pronto puede no ser importante o de pronto serlo dependiendo quién quiera puntuarlo ahí está la diferencia pues 60 minutos de su vida para nosotros es importante porque nosotros estos 60 minutos que los hemos dado para ustedes es pues de mucha muchísima importancia porque estamos convencidos de que nuestra labor en el labor de prevención de la salud emocional y mental tiene un papel pero moderante y estamos tratando de prepararnos de la mejor forma para contrarrestar los efectos tan crudos que pueden haber producto de esta esta enorme ola que nadie quiere reconocer y atender que es la ola de la salud mental y en particular la salud emocional de todo lo que está significando todos estos procesos que hemos conversado nosotros queremos ayudar en ese sentido expresar nuestras ideas hacer alianzas estratégicas con distintas instituciones para tratar de plantear alternativas en el marco el desarrollo de una política de estado que permita atender los grandes problemas de la salud así que amigos amigas muchísimas gracias por su tolerancia por su tiempo y los invitamos pues a estar siempre conectados porque siempre tenemos algo que transmitir algo que compartir y con su colaboración estamos seguros que podremos llegar a muchos más amplios sectores muchísimas gracias tengan ustedes un lindo domingo un buen inicio de semana un mejor mes y las mejores y los grandes proyectos que se estén proponiendo pues el mayor de los éxitos abrazo inmenso abrazo del alma abrazo inmunizador muchísimas gracias Maritza ya estaremos pues viéndonos próximamente en otro programa muchísimas gracias amigos buenas noches